¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la Build-A-Figure de Sabu, perteneciente a la colección Marvel Legends Series que lleva su nombre, la cual fue producida por la compañía Hasbro y lanzada al mercado en el mes de mayo del año de 2024. Dicha Wave estuvo compuesta de 7 figuras individuales, 6 de las cuales incluyeron las piezas necesarias para ensamblar a este impresionante felino prehistórico. Todas ellas fueron ya reseñadas en este canal de manera detallada, por lo que ahora procederemos a hacer el ensamble y reseña de la pieza BAF. Y bien ya tenemos aquí a la Build-A-Figure completamente ensamblada, proceso que como se pudo apreciar no presentó ningún problema. Dentro de la sección de comentarios generales y para quienes no lo conozcan, Sabu es un personaje de la era de plata de los cómics. Fue creado por los legendarios Stanley y Jack Kirby y su primera aparición fue en el título Uncanny X-Men número 10, publicado en el mes de enero del año de 1965. Último representante vivo de su raza, llevada al borde de la extinción por los hombres mono, Sabu es un tigre dientes de sable que nació y creció en la reserva tropical artificial de vida prehistórica creada por la raza alienígena Nuali, conocida como la Tierra Salvaje, la cual se encuentra ubicada en la Antártida. Poderoso, longevo y extremadamente inteligente, Sabu rescata al joven Kesar después de que su padre es asesinado por el malvado Magor y lo cría como si fuese su propio hijo, y junto a él y a su esposa Shanna defienden a la Tierra Salvaje de todo aquel que intente conquistarla. En cuanto a sus antecedentes en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends cuenta con tan solo uno, y se trata de la figura que fue producida ya por Hasbro e incluida en el multipack de The Savage Land acompañada de Shanna the She-Devil y Kesar, el cual fue una exclusiva de la San Diego Comic Con en su edición 2008. Para esta segunda ocasión, y contrario a cómo sucedió con su predecesor, que se trató mayormente de un reuso de la colección G.I. Joe Sigma Six, Hasbro diseñó un molde totalmente nuevo, de proporciones similares pero con una articulación y un nivel de detalle en el moldeado del pelaje muy superior, empleando para el efecto casi única y exclusivamente plástico de color naranja, con la única excepción de su paladar y de sus prominentes caninos, los cuales fueron moldeados utilizando plástico de color marfil. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, se utilizó pintura de color café claro para aplicar un muy sutil brush sobre del pelaje y simular un ligero sombreado en la cara superior del cuello, en la parte trasera de la mitad inferior de sus patas delanteras y traseras y en la parte trasera de la mitad superior de estas últimas, de color amarillo claro para hacer lo propio sobre de su pecho y la parte inferior del cuello, y de color café oscuro para pintar las uñas y las almohadillas de sus cuatro patas. Y en cuanto a su cabeza, se usó más color café claro para sombrear el pelaje que está debajo de sus orejas, más color amarillo claro para detallar el frente de su hocico, negro mate para pintar su nariz, rosado para decorar sus encías, su paladar y su lengua, blanco marfil para sus dientes inferiores y una combinación de colores verde, lima y negro para detallar sus ojos. En cuanto a su articulación, sabú puede girar la cabeza completamente y la puede inclinar bastante bien en todas direcciones, además puede abrir la boca hasta ahí. El cuello está un poco rígido pero se puede levantar hasta ahí, se puede inclinar hacia adelante hasta ahí y también se puede girar 360 grados de manera independiente a la cabeza. Las patas delanteras las puede abrir en split hasta ahí y las puede girar a la altura de su base 360 grados. La mitad inferior la puede girar totalmente y la puede flexionar a la mitad hasta cubrir un ángulo de aproximadamente 90 grados. Finalmente están sus garras con las que puede hacer una perfecta punta, un muy buen talón y también cuentan con un muy buen juego lateral. En cuanto a las patas traseras, estas también se pueden abrir en split aunque con un rango más corto. Y también se pueden girar a la altura de su base 360 grados. Además cuentan con dos puntos de articulación intermedia. El que está a la mitad de la pierna nos permite girar por completo toda la mitad inferior y flexionarla hacia atrás cubriendo también un ángulo de aproximadamente 90 grados. Y el que está más abajo nos permite girar solamente un poco el último tercio de la pierna y flexionarla hacia adelante hasta ahí. Y en cuanto a las garras se mueven exactamente igual que las de las piernas delanteras. Por último están la articulación de la mitad del torso que nos permite girar por completo toda la parte superior e inclinarla perfectamente bien en todas direcciones. Y la de la base de su cola que nos permite flexionarla hacia abajo hasta ahí, hacia arriba hasta ahí y girarla totalmente. Y para quienes gustan de las medidas, Sabu mide 20 centímetros de largo desde la punta de su cola levantada hasta la punta de su nariz y 11 centímetros de alto hasta el lomo con sus cuatro patas perfectamente estiradas y posadas en el suelo. Y para ponerlo bien en contexto aquí lo tenemos primero que nada junto a la Build a Figure de Cosmo versión MCU vistos desde el frente. Junto a esa misma Build a Figure pero vistos desde su costado derecho. Junto a su antecesor del multipack de The Savage Land exclusivo de la San Diego Comic Con 2008 vistos desde el frente. Junto a esa misma figura pero vistos desde su costado derecho. Junto al Wolverine en traje amarillo con café de la subcolección Marvel Legends estilo retro. Junto a Iceman de la subcolección Uncanny X-Men estilo retro. Junto a Shanna de She-Devil también del multipack de The Savage Land de la San Diego Comic Con 2008. Junto a su compañero Kesar de ese mismo multipack. Junto a la Jean Grey del multipack Triángulo amoroso de la subcolección conmemorativa del 80 aniversario de Marvel Comics. Junto a la Rogue Outback exclusiva del fan channel de Hasbro. Junto a la Storm estilo ochentero de la serie de Apocalypse. Junto a Kraven el cazador del multipack de Kraven's Last Hunt. Junto al Daredevil estilo clásico del multipack Man Without Fear. Junto al Cyclops estilo animado de la subcolección VHS. Junto al Magneto del multipack Family Matters exclusivo de Amazon. Junto al Black Panther de la serie de The Void. Junto al Beast estilo primera aparición del multipack de los All New X-Men exclusivo de Toys R Us. Junto al imponente Sabretooth del Tupac de la subcolección conmemorativa de los 60 años de Wolverine. Junto al Spider-Man estilo clásico de la subcolección retro. Y finalmente junto a las siete figuras que integraron a su Wave. Las cuales si tuviese que calificar rankearía de la siguiente forma. En séptimo lugar ubicaría a Wolfsbane. En sexto lugar al Superior Iron Man. En quinto lugar a Black Winter. En cuarto lugar a Red Widow. En tercer lugar a Keisar. En segundo lugar a Cable. Y en primer lugar a Icarus. Como comentario final esta fue sin duda una sólida Wave que nos entregó además una excelente Build-A-Figure, quizás la mejor en lo que va de este año. De hecho tenía mucho tiempo que no ordenaba una serie completa a precio de salida. Aunque debo aceptar que enviadas desde Estados Unidos, la gran mayoría de estas piezas resultaron de entrada más baratas de lo esperado al tratarse de un nuevo lanzamiento. Y con la única excepción de Cable, que aparentemente está teniendo problemas de producción y o distribución, todas fueron muy fáciles de conseguir e incluso siguen aún disponibles en línea. En cuanto a Sabu la verdad es que no tengo nada que reclamarle. El esculpido de su pelaje y sus proporciones son sensacionales. El acabado de pintura, aunque austero, es bastante efectivo y está bien aplicado. Y su articulación y su balance son excelentes, pudiéndosele posar incluso sin problemas de manera dinámica parado en sus patas traseras, con algo de ayuda de su colita, claro, como vemos en estos instantes en pantalla. Así que por supuesto que no tengo ninguna reserva en recomendarles que la ensamblen o la adquieran completa en cuanto tengan la oportunidad, tanto para hacerle compañía a Keisar como para ir incrementando el line-up de la Tierra Salvaje, quedándonos únicamente rogarle a Hasbro que no tarde mucho en ofrecernos a una nueva Shana de Shedevil, lo cual no dudo sucederá en breve e incluso este mismo año. Si esta reseña fue de su agrado, no olviden calificarla con un pulgar arriba y por qué no suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestras cuentas de Instagram, TikTok y Twitter. Las ligas de acceso directo están disponibles en la descripción del video para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora. Gracias por ver el video.